...de fame, cuarto el dos, Mr. Nahuel, quinto el diez, Amabile, sexto el nueve, Icarian. El ganador de esta competencia, Anecdótico Mann, fue criado en el Aras Los Desagües, Stud Las Grutas, cuidador Daniel Miner, jockey Alejandro Rodríguez. Carrera ganada por varios cuerpos, ocho, del segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo empleado, 58 segundos con 93 centésimas. Largaron, trata de hacer la delantera por el lado de la actividad de pista de seis, perseguido por el número diez, abrigado atrás, el uno, el dos, más atrás, el tres, el cinco, el cuatro, el ocho, siete, cierra la marcha, el nueve, deja todos los primeros metros, el seis y el diez, luchan ahora cabeza a cabeza por la primera ubicación, rápido, se viene arrimando, sofrenando al número tres, a cuarto y medio, la cuarta ubicación queda el uno, el pescocio por fuera del dos, a tres largos lo hace el número cinco, junto al cuatro, y cierra la marcha el ocho, mitad del codo, el tres por fuera, pequeña la ventaja sobre el seis, que se resiste por dentro, entre ambos se queda el diez, gana terreno por el lado interior de pista del uno, en la quinta ubicación se mantiene el dos, a los cuerpos y medio, lo hace el siete, cinco y nueve, más atrás el cuatro, y cerrando la marcha, el ocho recta final. El seis por dentro y el tres por fuera, sigue luchando ahora con ventaja para el número seis, a tres largos lo hace el número uno, el diez, abierto el dos, descuenta los últimos, 250, el número seis, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el tres, que incite a buscar el puntero, por dentro el uno, más atrás el dos, y el diez, 120 metros finales. El número seis, amplia sola, ventaja sobre el uno, que pasa al segundo lugar, tercera, el tres, pocos metros para el disco. El número seis, conducido por Alejandro Rodríguez, varios cuerpos de ventaja sobre el uno, y cruzaron al disco. El número seis, cuatro, y cruzaron al disco. Dividendos de primera carrera, a ganador por el número seis, dos con setenta, a segundo uno con treinta, a tercero uno con quince. Número uno, a segundo uno con treinta y cinco, a tercero uno con diez. Número tres, a tercero un peso con diez. Apuesta exacta, seis uno, veintiuno con veinte. Imperfecta, uno seis, seis uno, nueve pesos con diez. Trifecta seis, uno tres, veinticuatro pesos con sesenta y cinco.